Llega tu recuerdo entorbellino, vuelve en el otoño atardecer Miro la garúa y mientras miro, gira la cuchara de café, del último café Que tus labios con frío pidieron esa vez con la voz de un suspiro Recuerdo tu desdén, te evoco sin razón, te escucho sin que estés Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de hiel Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido Que el vértigo final de un rencor sin por qué Y allí con tu impiedad, me vi morir de pie, me di tu validad Y entonces comprendí mi soledad sin para qué Llovía y te ofrecí el último café Y allí con tu impiedad, me vi morir de pie, me di tu validad Y entonces comprendí mi soledad sin para qué Llovía y te ofrecí el último café